¡Hola chicos! Continuamos con el proyecto 7 de la semana 1. Hoy realizaremos la actividad número 4 denominada Creo mi libreta de historias, cuentos y aventuras para tercer grado. Ahora crearás tu libreta. En ella escribirás y dibujarás el relato, la historia, la anécdota y el cuento que haremos durante las actividades que desarrollaremos en este proyecto. ¿Cómo la vas a hacer? Primero, corta un pedazo de cartulina o cartón medio centímetro más larga y ancha que una de las hojas de papel bond. Centra las hojas de papel y sujétalas con pinzas o clic a la cartulina o cartón que cortaste. Segundo, dobla la cartulina y las hojas por la mitad tratando de que coincidan los extremos. Tercero, perfora con el punzón 4 agujeros a la misma distancia, sobre la línea donde doblamos la cartulina y las hojas. Cuarto, realiza un nudo al inicio de la cuerda o cinta y comienza a pasar por los agujeros. Al finalizar, ajusta bien y realiza otro nudo. Corta con una tijera el sobrante de cuerda o cinta. Quinto, decora como más te guste la portada de tu libreta. Puedes utilizar témperas, marcadores, recortes de revistas. Recuerda colocar el nombre de tu libreta. En mi caso, decoré mi libreta de la siguiente manera. Aquí te muestro mi ejemplo. Con esto, hemos terminado. Elabora tu libreta siguiendo cada uno de los pasos y ponga en marcha tu imaginación para que la decores a tu gusto. Nos veremos en la siguiente actividad. Bendiciones chicos. Gracias. Gracias.